La Fundación Luna Crearte es un centro de aprendizaje para niñas, niños, jóvenes y adultos quienes a partir del desarrollo de disciplinas artísticas como la pintura, el teatro, la danza, entre otras trabajan en pro de la inclusión social y laboral de personas con capacidades diversas. Hace varios años Parquesos pasó a través de su responsabilidad social y empresarial ha trabajado de la mano con la Fundación para disminuir la brecha digital. Al día de hoy, la Fundación cuenta con un préstamo de portátiles en calidad de acomodado para que estas herramientas tecnológicas sean un instrumento de la cotidianidad. Sumado a esto, se encuentra el impacto de la iniciativa Poeta Youth Park que bajo la premisa será el chispa del cambio respaldado por Microsoft, Trust for the Americas, la Organización de los Estados Americanos y Parques of Pasto quiere brindar a las personas con discapacidad una alternativa de formación. Lo invitamos a conocer esta historia. En este momento estamos desarrollando estas capacitaciones en el marco del programa Poeta Accesible. Queremos generar inclusión y equidad en cuanto a temas de tecnología y al aprendizaje de la misma para poblaciones que no tienen un acceso continuo a estos procesos. En este caso estamos con una CREARTE generando proyectos en tres niveles. El primer nivel es con los más avanzados, donde estamos generando procesos un poco más avanzados de ofimática, procesos ya de internet. Tenemos un nivel medio, donde estamos trabajando procesos de inducción a la tecnología y arte gráfica. Y tenemos un nivel un poco más bajo, con las personas que recién llegan a este proceso, que es la parte de inclusión, el rompimiento de la brecha tecnológica, lo que es el conocimiento de los equipos, de los computadores. La CREARTE es la fundación que viene en esta ciudad de San Juan de Pasto recorriendo sueños desde hace 23 años, con el objetivo de habilitar a personas con capacidades diversas por medio del arte. El arte para nosotros ha sido una herramienta muy importante, porque gracias a la pintura, al teatro, a la danza, los chicos han podido manifestar sus potencialidades que desafortunadamente no han tenido en otras partes la posibilidad de expresar la capacidad que ellos tienen. El acercamiento a todas las tecnologías que tienen las personas en situación de discapacidad siempre va a ser limitado por todo el proceso de estigmatización que hay frente a. Entonces lo que quiere Parque Sof Pasto es realizar un proceso de acercamiento hacia las tecnologías incluyentes a través del programa de Poeta Acesible. ¡Suscríbete al canal!